Hola, soy Memi García de Villahermosa, México, y hoy te quiero contar un poquito de mi historia, un poquito de cómo logramos crecer en este 2020. Mi tema es enfócate y te voy a platicar qué me ha pasado a mí durante estos tres años en Atips. Fíjate, al principio tuvimos cuando el prelanzamiento un crecimiento padrísimo, pero después llegamos a un momento donde nos estancamos y decíamos, bueno, y seguro tú te sientes así, ¿cómo es posible que yo trabaje y trabaje y cuente y cuente y realmente esto no me esté funcionando? ¿Qué me hace falta? Yo en mi corazón decía, yo me esfuerzo mucho, pero ¿qué me está haciendo falta para salir adelante? Yo estoy dando todo. Entonces, la verdad es que es un poco frustrante, es frustrante estar platicando y que nadie te haga caso, es frustrante que platiques sobre tu producto y a veces ni siquiera tu propia familia entiende esta tecnología tan increíble. Es frustrante ver cómo entran personas a tu equipo y se van, porque tú sientes que los demás no están viendo lo mismo que tú y no se dan cuenta que tenemos oro molido en las manos, que tenemos aquí algo tan grande que de verdad las generaciones posteriores hablarán de nosotros. Así que te voy a platicar un poquito de qué fue lo que hicimos con muchos equipos, cómo nos enfocamos y a lo mejor esto te puede dar resultado a ti. Entonces, te van mis tips, te van mis recomendaciones para que tú también puedas lograrlo en el menor tiempo posible. Primero que nada es la planeación. ¿Cómo sabes a dónde vas a llegar si no sabes cómo te vas a organizar? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la planeación. Encuentra el lugar correcto. Puede ser la mesa del comedor, puede ser tu recámara. Si de plano en tu casa no puedes, salte a un café. Pero encuentra un espacio donde en el momento en el que tú te sientes, tu mente cambie el chip y diga aquí, en este lugar y en este momento es para trabajar. Número dos, establece tu por qué. ¿Por qué estás haciendo este negocio? Yo sé que la tecnología que tenemos es increíble. O sea, todos estamos conquistados con eso. Yo sé que el tema de ganar dinero pues también es muy bueno, de ayudar a los demás. Pero tú, ¿tú por qué personal estás aquí porque quieres sacar adelante a tu familia? ¿Por qué quieres construir una nueva casa? ¿Por qué quieres cambiar tu vida? ¿Por qué quieres vivir sin límites? Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti en tu corazón? ¿Cuál es el propósito de este negocio para ti? Número tres, establece tus metas. Y aquí es donde te digo, ¿cómo sabes a dónde, cómo vas a llegar si no tienes metas? Tienes que saber a dónde quieres llegar 2021 y después divídelo a la mitad. ¿A dónde vas a llegar el primer semestre? Y luego divídelo a la mitad para saber el trimestre. Y luego divídelo en tres para saber por mes qué es lo que vas a estar cumpliendo. Acuérdate que tus metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo definido. Entonces, establece tus metas por escrito y defines tus tiempos. Y esto es súper importante. ¿Cuánto tiempo al día le vas a dedicar a ti? Pues de entrada tienes que saber que si no sacrificas nada, si solo lo haces en tus ratos libres y como hobby, está bien. Solo sé consciente que así lo vas a ganar como hobby. Pero si tú lo que quieres es tener un ingreso en serio, entonces tienes que definir tiempos de trabajo como si estuvieras yendo a un empleo normal. Si de tal a tal hora vas a hacer desayuno, comida o cena, ok, en el inter que te queda el tiempo del súper, el tiempo de hacer limpieza, el tiempo de cocinar, perfecto. Pero en tu agenda ve acortando, acotando, acotando, ve escribiendo todo eso para que tú sepas si tienes al día una, dos, tres horas, las que sea que tú le quieras dedicar, pero que sean horas definidas y que tú mismo las tomes con formalidad, ok. Segundo, el sistema de operación diario. Sí necesitas saber qué es lo que tienes que hacer todos los días. Si hay actividades que todos tenemos que estar haciendo diario. Uno es contactos nuevos, hacer nuevos amigos, ver de dónde los sacas de redes sociales, del gimnasio, del restaurante, de la familia, del tío, del primo, del vecino. Todos los días hacer nuevos contactos para que no se te acabe tu lista. Dos, todos los días estar haciendo presentaciones de negocio, todos los días estar compartiendo proyectos. Y ahorita tú puedes aprovechar todas las reuniones que tanto Actips como los líderes estamos organizando diariamente, mañana, tarde, noche, para que puedas invitar a tus amigos a que los vean. Número tres, seguimientos. Todos los días hacer seguimientos, seguimientos pactados todos los días. Acuérdate que la única razón para tener un seguimiento es sacar una cita para el seguimiento posterior, ¿vale? Porque tú no vas a definir cuándo alguien se une a tu proyecto. Cada quien va a tomar su decisión. Tu única decisión es programar un nuevo seguimiento. Y por último, capacitación. ¿Y qué me refiero con capacitación? Puede ser de desarrollo personal, pueden ser las capacitaciones de Actips, pueden ser las capacitaciones de tu líder. Pueden ser lecturas, pueden ser serios, puede ser lo que tú quieras. Pero conéctate al sistema. Todos los días trata de aprender algo porque en la medida en la que tú tengas conocimiento de valor, tú se lo puedes transmitir a tu equipo y así es como vas a atraer más gente. Si tú no tienes nada que dar, pues difícilmente alguien se va a acercar a ti y va a querer trabajar contigo. Ten a la mano el material necesario, un calendario donde tú puedas tener programadas todas las reuniones de la semana, del mes, una agenda de papel donde vayas escribiendo realmente a quién le hablaste, cómo le hablaste, qué información le compartiste. Ten a la mano también, si puedes, una hoja impresa con los paquetes, los precios, las promociones del mes para que cuando estés hablando no te pongas a buscar, sino que lo tengas ahí a la mano. Y por último, documentos para enviar. Tienes que saber cuál es el video que vas a enviar, cuál es la ficha técnica que vas a enviar, cuál es el estudio científico que vas a enviar. Tenlo todo a la mano para que siempre estés trabajando sobre el mismo sistema y que no pierdas el tiempo en estar buscando y ahora que le mando. Evita distractores. Los distractores, ojo, están en tu mente. Y yo no te voy a decir que las redes sociales ni la tele porque todo está en nuestra mente. Si tú controlas tu mente, tú puedes controlar esos distractores. ¿Cuáles son los distractores que más comúnmente yo veo en este negocio? Uno, quejarte de todo, quejarte que si la empresa, que si tu líder no te ayuda, que si no me... Nosotros como líderes no estamos para quejarnos y para ver el frijolito en el arroz. Nuestro trabajo como líderes es encontrar soluciones. Así que si algo no está funcionando para ti, busca la solución y yo estoy segura que siempre habrá alguien para ayudarte a encontrar esa solución. Hablar mal de otros. Si tú te fijas en lo que están haciendo otros, si hacen, si no hacen, si crecen, si no crecen, si... Eso te quita mucho tiempo, te quita mucha energía, te quita mucha buena vibra, positivismo. No te quedes ahí. Ignora y vamos, no te quedes ahí. Acepta lo que tengas que aceptar. Deja ir lo que tengas que dejar ir o a quienes tengas que dejar ir. A lo mejor a veces tienes que dejar ir ese contacto con algún amigo, con algún familiar porque no te está dejando nada positivo. Y construye. Dedícate a construir tu negocio porque si no estás construyendo, estás para abajo. Y por último, las redes sociales son tus amigas. Son tus amigas. Sabemos muchos que no tenemos mucho conocimiento ni mucha práctica, pero el primer paso es decir, tú eres mi amiga, vamos de la mano, sal de tu zona de confort, haz lo que nunca te has atrevido a hacer, pero tampoco te estreses. Pequeños pasitos, pequeños pasitos que te van a llevar a ese resultado. Todos los días haz algo chiquitito, pero vas a ver que a lo largo del tiempo va a ser una gran diferencia en tu vida. Y utilízalas a tu favor, no para chismear, no para distraerte, no para ver lo negativo. Utilízalo para tu negocio, para que la gente vea lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo, cómo te sientes. Déjalos entrar en tu casa, graba tu vida, graba tu familia. Entonces tienes que saber, y con esto cierro, que el éxito y el fracaso son solo juicios que están en tu mente. Enfócate en tu propósito, enfócate en lo que tienes que lograr o en lo que quieres lograr. Enfócate en tus metas, en tus objetivos, enfócate en lo positivo, enfócate en el amor y en compartir desde el corazón. Y yo te aseguro que el resultado va a llegar. Que tengas un feliz sábado y espero haberte podido ayudar con estas pequeñas palabras. Noemi García desde Villahermosa. Bye, bye. Noemi García desde Villahermosa.